Otro día más que pasa y Anonymous no da marcha atrás. Siguen los mensajes, siguen las filtraciones y Donald Trump sigue en la misma postura. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C y esto es Del Carajo TV. Y tenemos otro video repleto de data suculenta porque esto no para. Pero antes quiero aprovechar y agradecerle a todos, todos los que están del otro lado. No pude realmente agradecer correctamente por las redes porque esto sucedió tan rápido. El canal empezó a crecer a tal velocidad en los últimos días que superamos los 500.000 suscriptores hace un rato. Quería hacer un especial de los 500.000 y la verdad que esto fue demasiado rápido. Estamos con todos estos videos que realmente no podemos parar. Así que haremos un especial apenas podamos y gracias de corazón. Y justamente ese especial también es para agradecerles. Pero bueno, lo haremos apenas se pueda. Aprovecho para recordarles otra vez que reacondicionamos. Que tenés ahí abajo un botoncito que dice unirte, la sección de miembros para que seas parte del team del carajo. ¿Por qué? Porque todos estos videos que estamos lanzando últimamente, YouTube no monetiza ninguno. Cuando el tema es controversial, YouTube no monetiza nada. Queremos seguir hablando de lo mismo. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de todos ustedes para poder seguir impulsando esto. Así que chequeá por ahí. Fijate cómo podés ayudar a que sigamos haciendo estos videos. Y por sobre todo, fijate que te interesa. Porque te podés llevar también alguna cosita, alguna recompensa. Y lo más importante de todo, repito lo que ya dije en alguno de los anteriores videos. Pero acá estamos repasando la data que sale a la luz. No te vamos a contar qué tenés que pensar, cómo tenés que opinar. Y te estamos diciendo que todo lo que está saliendo o lo que está infiltrando es real. Te estamos contando lo que está pasando y vos sacá tus propias conclusiones. Toca arrancar con este aviso de Anonymous porque hay mucha confusión. La agrupación no tiene cuenta de Instagram. Y mucho menos tiene cuenta de Facebook. Porque justamente, según dicen, Instagram es parte de Facebook. Y Facebook está trabajando directamente con el gobierno de los Estados Unidos para encontrar a los que protestan. Y no son los únicos que han dicho esto. También lo dijo el youtuber, por ejemplo, Casey Neistat, a quien sigo. Que pueden ver en pantalla básicamente lo que piensa. Las dos redes que no dan el brazo a torcer son Snapchat y Twitter. Por el lado de Snapchat, ya no promueven contenido que tenga que ver con Donald Trump. Porque no quieren amplificar voces que inciten a la violencia racial. Por el lado de Twitter, digamos que Anonymous sigue apoyando a la plataforma. Porque insisten en que el dueño o el CEO de la empresa ha apoyado todo este tipo de causas. Pero pasa otra cosa muy interesante a la vez. En Argentina, por ejemplo, el día de hoy se hizo tendencia el hashtag Twitter censura. Porque al parecer están censurando muchos contenidos. Entre los que se encuentra el ni una menos que, ¿por qué lo censurarían? Pero mucho más interesante es lo que les comenté en algunos de los últimos videos. Donde hablamos de la censura de Twitter con todo lo que tiene que ver con Anonymous. Porque por un lado, Anonymous dice, gracias Twitter seguiremos aquí mucho tiempo más. Y por el otro lado, hemos todos comprobado que el hashtag Anonymous desaparece de las tendencias. Y ha desaparecido cuando era lo más hablado. Bueno, perdón, sigue siendo lo más hablado. Anonymous, Donald Trump son lo más hablado hace como 4 días, 5 días. Y de la misma forma igual desaparece de las tendencias. Peor, en Argentina terminó siendo tendencia Anonymous, o sea, mal escrito. Pero así y todo desapareció de las tendencias. Los que se convirtieron en los héroes sin capa en toda esta situación son los fans o el fandom en general del K-Pop. Que muchas veces han mostrado su poder en cosas sin sentido, pero en este caso han sumado fuerzas con Anonymous. Y por ejemplo, ¿qué han logrado hacer? Han bloqueado una app policial que buscaba rastrear manifestantes. Tumbaron un hashtag de supremacía blanca. Y a la vez impulsaron un montón de hashtags o los llevaron a tendencias con información útil de todo lo que está sucediendo. Así que toca agradecer también a los fans del K-Pop. Hablando de hackear, en los Estados Unidos hay unos centros de publicidad que están en las calles, que tienen pantallas electrónicas, digamos. Y lograron hackear estos centros y usarlos para publicar contenido positivo, digamos. El que fue tendencia también en las últimas horas en Argentina es Momo, streamer, youtuber, muy conocido de acá. Conocido también por ser parte de la Coscu Army. ¿Por qué fue tendencia? Porque hizo un video sobre todo esto y la gente empezó a atacarlo diciéndole que cómo podía creer todo lo que está lanzando Anonymous. Y otra vez, repito lo mismo, antes de que me hagan tendencia a mí, yo no creo ni descreo de todo lo que estoy hablando. Les estoy contando lo que está pasando, estamos repasando la información y luego ustedes son los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Pero desde acá, si bien no vi el video de Momo, puedo decir que Momo es un gran tipo y si creyó o no creyó lo que está diciendo Anonymous, eso ya corre por cuenta de él. Siguen por otro lado los scratches a entidades, empresas y demás que han hecho, digamos, cosas que se podrían considerar como racistas. El evento Anime Expo de los Estados Unidos Público, un comunicado igual que está haciendo todo el mundo, apoyando todo lo que está pasando. Y curiosamente salió una chica a prender los fuegos. La chica en cuestión se llama Cheyenne y en Twitter, mencionando el tuit de Anime Expo, dijo que el año pasado la producción del equipo la echó. La peor parte es que afirma que le dijeron que buscaban personas blancas. Otra que fue tendencia durante bastante tiempo es la actriz Lía Michelle. ¿Por qué? Por racista. Obviamente hace años se habla de esta muchacha, hay rumores de todo tipo, que es una diva, etc. Pero esto ya fue la gota que colmó el vaso. Obviamente, como está haciendo todo el mundo, ella compartió un tuit donde hablaba de George Floyd, el hombre asesinado. ¿Y qué pasó? Que una compañera de Glee, que trabajó con ella, respondió a ese tuit destruyéndola. Le dijo, ¿te acordás cuando hiciste un infierno de mi primer trabajo en la televisión? Porque yo nunca lo voy a olvidar. Me acuerdo que le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, cagarías en mi peluca, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar mi carrera en Hollywood. Y esto podría haber quedado en la nada, de no ser que otras personas que trabajaron en Glee con ella, dijeron que esto era verdad, que era así. Y hasta Melissa Benoit, la chica que actúa ahora en Supergirl, dio like al tuit de Sammy. Por lo tanto, también le estaría dando la razón. ¿Cómo terminó todo esto? De una forma sorprendente que nadie creía. O sea, salió Lía Michelle a pedir disculpas. Lo curioso es que dijo que no recuerda haber dicho algunas cosas que ella dice. O sea, que no dice tajantemente que nunca lo dijo. Lo que dice es que no lo recuerda, por lo tanto, podría haber pasado o no. Pero bueno, disculpas y aprenderé de esto. Otro que fue cancelado durante un rato fue el actor Evan Peters. Porque retuiteó algo un poco desagradable que minutos después eliminó de su cuenta y además pidió disculpas. Dijo que no quiso tuitear eso, que sin querer lo compartió. El que también se metió en problemas es el actor Cole Sprouse, que terminó detenido. Y en sus propias palabras, fui detenido por solidarizarme con la causa. Nos dieron la opción de irnos o nos arrestarían. Con lo que obviamente se sigue confirmando que no se puede manifestar en los Estados Unidos, ni aunque sea de forma pacífica. El actor Seth Rogen en el día de ayer fue parte de un drama muy curioso. Porque cada uno que le respondía algo que a él no le agradaba en cuanto a todo esto que está pasando, los mandaba al infierno. Básicamente les decía, no mires nunca más mis películas, no te las mereces. Bueno, en el día de hoy el hombre compartió una página web desde donde están pidiendo una reforma policial para cambiar todo lo que está pasando. Y hablando de policía, el juez de Minnesota, Kit Ellison, acaba de empeorar los cargos contra los policías de Minnesota que mataron a George Floyd. Repito, los acaba de empeorar, digamos. Y no solo eso, sino que ahora sumó la causa a tres policías más como cómplices. Pero lo más bizarro que ha pasado en el último par de días y que no dejan de enviarme información al respecto es que hay un montón de gente confirmando, afirmando que George Floyd nunca murió, que el hombre está vivo y que además el policía que lo habría matado o que se ve que lo está asesinando, digamos, en el video sería un actor. Desde ya les aseguro que el policía no es el actor con el que lo están conectando, así que olvídense si ven una foto de un actor que se parece, no es el policía. Y por otro lado se están compartiendo muchísimas imágenes de algunas personas que han estado tanto en alguna manifestación como en alguno de los actos que se hizo en nombre de George Floyd. Y uno particularmente es el jugador del NBA, Stephen Jackson, que siendo argentinos algunos que estarán del otro lado lo recordarán porque jugó con Manu Ginóbili en los Spurs de San Antonio. Bueno, si lo ven un poco tapado podría parecerse bastante al hombre que murió, incluso si lo ven destapado también, pero evidentemente no es el hombre que murió y es el jugador del NBA. Después está lleno de hilos en las redes donde dicen que la familia de George Floyd es parte de los masones, que el hombre era actor Nopor, que anda dando vueltas un hermano gemelo llamado Stanley Jackson Jr., que es parte de la mafia. Pero lo más extraño que al parecer sí es real es que el policía y George Floyd habrían trabajado juntos como seguridad de una mujer. Por lo tanto, si esto se llegara a confirmar, el policía que mató al hombre ya lo conocía de antes. Dentro de todo lo malo en el sector donde murió el hombre se creó una especie de memorial donde están cocinando, entre otras cosas, y entregando comida gratis a todos los que pasen por ahí. Pero las calles de Estados Unidos siguen calientes y cada vez peor porque, como dijo Donald Trump, se va a ir todo al infierno si no se van a sus casas, la gente no se fue a la casa y todo se va a ir al infierno. Las redes se están inundando de videos y fotos de las últimas horas donde podemos ver infinidad de militares saliendo a la calle. Los soldados están listos para ir a pelear contra los civiles. Y nuevamente, muchos dirán que esto es porque van a pelear contra la gente que está destruyendo todo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que hay infinidad de pruebas que demuestran que están yendo contra todos. Y tan grave es la cosa que, según confirma el Pentágono, Donald Trump está pidiéndoles tanques para usarlos en las protestas. El día de hoy salió a hablar el sheriff Villanueva de Los Ángeles, admitiendo y confirmando lo peor. Porque, según el hombre, el estado de sitio y todo lo que están haciendo alrededor de eso se hace para suprimir las protestas pacíficas. Para suprimir todo. No quieren que haya protestas. Y repito, esto lo confirmó el sheriff de Los Ángeles. Obviamente, a raíz de esto, están inundando las redes con peticiones de dimisión para Donald Trump. Obviamente, Anonymous lo pide hace rato porque, incluso, según dicen, tienen mucha más información sobre este hombre que todavía no han lanzado. Pero lo está pidiendo un montón de gente y ha logrado ser tendencia también. El exsecretario de Defensa de los Estados Unidos y general James Mattis denunció a Donald Trump como un peligro para la Constitución de los Estados Unidos. Debemos hacer que los que están transformando a la Constitución en una burla se hagan cargo. Pero creo que lo más intenso que sucedió el día de hoy es que un montón de medios, y obviamente toda la gente en las redes, pero un montón de medios empezaron a compartir una supuesta filtración de Anonymous donde, al parecer, habría aparecido una foto de Donald Trump en paños menores. ¿Y por qué habría aparecido esta foto? Porque en realidad es una captura que le hicieron mientras se estaba bronceando con una de estas cosas que se utiliza, que es un bronceado ficticio, donde básicamente te pintan. La foto en cuestión no la voy a mostrar completa porque nos estaría mostrando al señor básicamente en bolas, al presidente de los Estados Unidos. Y la gente enloqueció, está lleno de videos en YouTube, todo el mundo está hablando de esto. Pero hay un detalle muy importante de esta foto. Esto ya había sido tendencia o se había viralizado en el año 2016. Porque en realidad esta no es una foto de Donald Trump. Este no es Donald Trump. Y es más, hay varias fotos de la misma secuencia. ¿Por qué? Porque esto es de una sesión de fotos la cual estaba parodiando al presidente, hechas por el fotógrafo británico Allison Jackson. Así que despreocúpense, si aparece Donald Trump en bolas por algún lado, no será por estas fotos. Pero una de las cuestiones que puso también en la mira a Donald Trump, y por lo que muchos se están burlando, es que en uno de los peores momentos de la humanidad, y obviamente en uno de los peores momentos de los últimos tiempos, décadas de Estados Unidos, el hombre tuiteó que está súper confiado y motivado porque la economía de los Estados Unidos está creciendo y va hacia uno de sus mejores momentos. Una cosa que pareciera no tener ningún tipo de sentido. Pero creo que lo más importante que podríamos leer para resumir un poco, también mi pensamiento es este tuit de Anonymous donde dicen ¿Qué es lo correcto de hacer en este momento? La única persona que te puede decir qué es lo correcto para vos, sos vos. Y esta es la persona a la que deberías seguir. Anonymous no tiene líderes. Y me parece que eso es lo más importante, como les digo, tener en claro que Anonymous es Anonymous, el presidente de los Estados Unidos es el presidente, y todas las personas que estén en el medio en toda esta situación, cada uno es cada uno. Y lo importante sería que pudiéramos tomar todos los que estamos viendo lo que pasa, una posición de coherencia, a ver si me explico. Fuera de toda tendencia política, y si fanatizás con este o con el otro que Anonymous, creo que hay que tomar las cosas con lógica, y Anonymous puede estar diciendo la verdad en un montón de cosas, y lo mismo, el presidente puede tener razón en algunas otras cosas, y la verdad en general no se encuentra ni en el blanco ni en el negro, sino que se encuentra en los grises. Y por sobre todo, la verdad no se va a encontrar en mí tampoco, así que les dejo a ustedes que saquen sus propias conclusiones de toda la información que estamos sacando por acá. Les repito una vez más por lo que dije en el inicio del video, porque YouTube no monetiza este tipo de videos y queremos seguir informando todo esto, así que tienen un botoncito ahí abajo que dice unirse. Si tienen ganas de unirse y ayudarnos a que sigamos haciendo estos videos, ahí pueden ayudarnos, y por sobre todo, también se llevan algún tipo de recompensa, pueden ver videos antes que otros, así que métanse por ahí, y si ven que pueden ayudar a que sigamos aquí existiendo e informando de estas cosas que YouTube no quiere que informemos, ahí es el lugar. Lo más importante, ahora sí, te pido por favor que le des duro, duro, duro al botón de like, que te suscribas, que toques la campanita, que pases por mis redes, que también hay mucha data suculenta por ahí, y te dejo otro video por si tenés ganas de seguir informándote un ratito más. Juanito 6 por aquí, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Paz.